Yo creo que inclusive tendríamos que implementar a la brevedad posible cursos sobre derechos humanos, pero además insistir permanentemente en el encauzamiento a los elementos para que se disminuya el maltrato a la ciudadanía, el saber cómo actuar, cómo actuar en el momento del aseguramiento de algún inculpado, varias cosas, sí, desde luego que hay necesidad de hacerlo.